¿Qué onda? Hola a todos ¿Qué onda? ¿Qué onda, David? ¿Qué más? Ok Pues el stream de hoy Voy a continuar con este personaje La vez pasada Estuve enfocándome Principalmente en la zona del Torso superior, los brazos Y la espalda Entonces Me faltan darle las manos Las manos están bastante X ahorita Y al rostro Todavía le falta un poco más de trabajo Entonces A mí le voy a dar un rato a eso Pero principalmente va a ser acá en las manos Entonces Vamos a empezar Hola Hola, dice si está bien Está bien, está muy bien Vamos a ver Hola, honor Hola, todo el camino a Turquí ¿Cómo estás? Ok, pues vamos a darle. Sandro, que onda? So, first thing. Lo primero que voy a hacer. Es separar en polygroups la parte de los antebrazos. Creo que toda esta sección así la podemos volar. Y nada más como para enfocar, porque también los antebrazos están ligados a la mano. Entonces también los voy a trabajar igual en conjunto. Pero cualquier cosa, tener ahí los antebrazos. Y luego también lo que voy a hacer es otro de la pura mano. No. 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 No sé hablar muy bien portugués. Pero por mesa digitalizadoras. No. 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 Tengo aquí unas cuantas referencias y yo creo que, déjenme ver si puedo colocar acá el PureRef, para que lo vean. No sé si está apareciendo, ¿no? Aparece más, pero no lo agarra, no. Entonces no, ni modo, no se va a poder ver, pero... Vamos a darle y así... ¿Qué consejo daría para principiantes que deseen comenzar a trabajar como modeladores 3D? Bueno, un consejo que daría es que estudien anatomía. Principalmente es súper importante la anatomía. Súper, súper importante. Sobre todo con los personajes humanos. Y, en general, la anatomía sirve para poder estilizar después lo que sea que estemos trabajando. Mientras más conocimiento anatómico tengamos, va a ser más fácil poder abstraerlo después de mi experiencia. ¡Gracias! 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 Este rollo de la mano va a tomar un rato porque si lograr que queden bastante bien tiene su chiste. ¡Suscríbete al canal! Ahorita lo que estoy haciendo es más o menos marcar como los volúmenes donde estarían los nudillos. Esto después lo vamos a ir refinando. Bueno, lo voy a ir refinando. Pero ir de alguna forma como esculpiendo la forma de los dedos. Porque pues siguen teniendo forma de base mesh. He empezado un poco con la parte interna la vez pasada pero conviene continuarle. Y otra cosa es que voy a separar yo creo los dedos en polygroups también. Tiene que ser perfecto pero... Esta ayuda para... Trabajarlos de forma como más eficiente por separado. Bastante útil. Por ahí tengo un errorcillo ahí. Es el único entonces. Ahí está. Otra cosa que necesito hacer también es las uñas. Entonces, está sencillo. Pero ahorita lo voy a hacer directamente en ZBrush. Está muy sencillo con un... Un Zmodo a ver. ¡Gracias! 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 Still a tonne of work to do. Just like. Checking my refs here. Slowly building shapes and volumes. Y aquí tengo un montón de referencias de la mano de diferentes vistas. Entonces por eso a veces me paso la mano derecha, a veces la mano izquierda, dependiendo de lo que esté viendo. Como lo tengo en simétrico, todo no hay ningún problema. ¡Gracias por ver el video! Muy importante lo de las uñas. Este... Si es algo súper importante, entonces... Ahorita antes de que pase mucho tiempo las voy a empezar a hacer. Justo para... Tenerlas de referencia. Cuando ya están en el... En la escultura en sí es mucho más fácil... Trabajar el resto de los dedos. Ya tenemos... El margen ahí de la referencia. Tenerlas que... No otro lado por... Est vivamos, pero clinical tenemos. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Hola, Brave. ¿Cómo estás? Hola, Mike. ¿Cómo estás? Hola, Mike. ¿Cómo estás? No importa. Cada stream... Cada stream es una bilingüe. Hay gente española en inglés y gente en español. Así que yo siempre hago un poco de dos. ¡Suscríbete a comentar y hacer preguntas! Pero sí, es increíble. También hay en portugués, japonés, ruso, francés... Así que estos chicos, estos chicos rocken. Lo más interesante de la mano es como los pequeños recovecos y detallitos que tiene. Porque... Podría parecer como que esto ya a lo mejor ya está, pero... Está en una forma muy general. Pero no, le falta un montón todavía. Es una de las cosas que más disfruto de trabajar para producción. Que... La mayoría de las veces... El producto, el resultado final... Importa mucho más... Que el tiempo. No que el tiempo no importe, obviamente sí importa. Pero la calidad siempre es por encima de todo. Entonces... Tomarse el tiempo y hacerlo bien... Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué tal? Estoy muy contento de que te ayuden. Es realmente súper útil. Hey Mohamed, what's up man? Get, 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 get the fuck out. Get, 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 get. Shaleen. Oh wow. Okay. Es más fácil si tengo todo el brazo. Porque... Me permite ver el todo más completo. Y marcar mucho mejor los... Eh... Me gusta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What is the play format? Excuse my ignorance on the matter. Claro. No, no, no. No, no, no. Debate a marcha. No, no, no. This is actually wrong. Just for a bit of a Tuesday. No, no, no. No, just for a Tuesday. Viene mas como en esta direccion Che porque el brazo se esta torciendo Justo Pero lo que es la pli forma Lo que es... Lo que es... Lo que es la pli forma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí estoy checando tanto fotos como referencia anatómica. Siempre es bueno tener de las dos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! massive arms and massive forearms and although I wanted to be realistic I still wanted to follow the reference a little bit so just taking some more ref pictures from the internet I have a pure ref file here with all the ref pictures I wanted to show it but for some reason the the OBS thing was not taking it but not showing it for some reason I don't know why I'm almost there I'm almost there so good thank you thank you thank you thank you ¡Gracias! 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 Aquí un arrocillo, aguas con este tipo de cosas, nada más de ponerlo en cuenta porque... Es importante ver el modelo desde todos los ángulos porque si no a veces se nos van arrocillos como esos. ¡Gracias! 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 Y voy a salvar de una vez porque no salvó antes este rato y para tener algo ahí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está haciendo muchísimo calor! ¡Gracias! 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 Tienen su chiste Los brazos están No están tan sencillos como parecen Chocando más referencias Este es el botón Gracias por ver el video. 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 Este tipo de cosas siempre me gusta... Vamos a darle un color al material para que se vea un poquito más... Este tipo de cosas siempre me gusta... ver las... verlas como en antes y en después... me gusta... me gusta mucho comparar... como en antes y en después de todo el proceso... porque se ayuda a visualizar mucho mejor... de los cambios aquí... de este a este otro... un poco más... un poco más afianzado... de este... del lado derecho... un poco más... 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 de este... un poco más... un poco más... un poco más... de este... un poco más... mäßig... de este... Pero, es nada especial. Como los brazos son tan importantes con este cuate, por estar sin playeras y este, si me interesa mucho que queden bien 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 bien. Voy a ponerle las uñas y para eso lo que voy a hacer es utilizar un nuevo primitivo, en este caso una esfera, y lo que voy a hacer, voy a apagar todo lo demás que no estoy usando en este momento. Para dejar nada más la esfera, y lo que voy a hacer es convertirla en un primitivo, en un cuadrado. Si me voy acá a initialize, y le doy en QQ, voy a crear un cubo con subdivisiones. Entonces en este caso, vamos a hacerlo de X que sean 4, y en Z que sean igual 4. Entonces me da esta forma, y lo que voy a hacer con esto es moldearlo. Pero primero, va a hacer la forma como de una uña. Y con la simetría prendida para que no haya broncas. Ni siquiera tuve que usar X modeler, esta realmente muy sencillo. ¿Qué onda Ricardo? Pues ambos, la verdad. Realmente ambos ayudan muchísimo. De hecho, todos los martes, Justo, o sea, como bueno, aquí son ahorita las 8.45 pm. Pero todos los martes, de 6 a 9 pm. En el estudio, hay sesión de dibujo con modelo. Y nunca me puedo quedar, porque siempre me tengo que venir a hacer el stream. Entonces, eso es algo que sí extraño un montón. Ahí dan mucho esos estudios. Y pues la escultura tradicional es tanto silueta como volumen. A mi me gusta mucho la escultura por la parte como del volumen. Que te obliga a pensar en tres dimensiones. Y te obliga a visualizar todo de forma más, este... Como más completa, no sé. Pero el dibujo es excelente porque... Por ejemplo, si yo me quedara nada más con lo del 3D, Se vuelve algo como muy tieso, ¿no? La parte digital. El hecho de que siempre tiene simetría. Y siempre está todo así súper... Súper limpio. Entonces con el dibujo, sobre todo al hacer poses. Ves el cuerpo desde otros ángulos. Desde otras perspectivas. Y eso te ayuda a ver... Músculos y partes del cuerpo. Que normalmente no son fáciles de ver. No sé si... Si te ayude mi... Mi respuesta. Pero eso... O sea... Creo que es bastante... Útil. Entonces... Aquí lo que estoy haciendo es nada más... Darle volumen a la uña. Es algo súper sencillo. Y esta misma uña la voy a utilizar... Como base. Entonces... Voy a... Nombrarla. Y... Lo voy a duplicarla. Y... Lo voy a acomodar primero... Todas las de un lado. Y luego las... Doy mirror ahorita. Para que esté... Más fácil. Es verdad que el gizmo ha facilitado un montón... El... El trabajo. El trabajo de acomodar cosas. Esta que es la del dedo gordo. Un poquito más gruesa. Y otra cosa que está muy cool... Es los deformadores. ¿Qué onda Chris? ¿Cómo andas? Qué gusto verte por acá, men. Los deformadores en este caso... Me puede servir mucho como... Todavía tengo las coordenadas locales de la... De la uña. Si me voy aquí a los deformers... Utilizo el... Bend Arc. Ah... Pero me dice lo de los subdivisions. Ah... Se pueden reconstruir. Entonces vamos a borrárselos. Y... Vamos a utilizar el Bend Arc. Entonces con este le puedo dar esta... Como tengo las coordenadas locales... Con esto puedo darle más curvaturas si es necesario. Y... Ya. Mucho más fácil. Entonces ahora regreso a... Y... Simplemente tengo que darle a Accept. Para que... Se... Se concluya el... El... El deformer. Porque si no se queda activo y todavía es como editable. Entonces... Y ya acá nada más. Lo doy Rook Nostruct. Un par de veces. Y... Ya regresamos a la resolución original. Ahí. Lo dejamos. Que pues es útil... Para... Siempre es mucho más... Siempre es muy bueno tener... Subdivisiones. Cuando estamos trabajando con modelos muy densos en ZBrush. Y les voy a mostrar por qué. Voy a... Voy a... Tantito este mono. Ahorita estoy en la subdivisión número 4. Lo voy a subdividir una vez más. Para llegar a 6.3 millones. Entonces... No sé si se alcanzan a fijar. Pero... Por si no sabían es un tip muy bueno. Cuando estamos rotando... En ZBrush. O... O en este caso... Navegando o lo que sea. Fíjense como... El... El modelo baja a una resolución... Eh... Menor. Y esto es para que... El... El programa no tenga que procesar tantos polígonos al momento de... De... De estar moviendo. Y es mucho más fácil. Mucho más ligero para la máquina. En cambio si yo le borro todas las subdivisiones. Y esta la dejo en la máxima. Se vuelven mucho más tronco. Es más, le voy a dar una... Una subdivisión extra. Vamos a llegar... A 25 millones. Sigue siendo bastante... Rápido. Bastante... Flexible digamos. Y bastante útil... Movernos. Pero si aquí si le doy... Borrar las... Las más bajas. Entonces la navegación se vuelve súper lenta y súper tronca. Toda pausada y toda... Atorada. Entonces por eso es súper útil. Aunque sea algo que no estemos... Usando en ese momento. Mantener los niveles de subdivisión. Porque... Pues siempre es más fácil. Y voy a regresar a... A los polygroups que estabas usando hace rato. Y vamos a seguir acomodando la uña. Entonces ahorita... Con la uña... No voy a esculpir... Realmente así... Gran cosa. Nada más darle... Como el volumen... Así general. Y checar obviamente en las referencias... Gracias. Eh... Y también ver mi propia mano. Eso siempre ayuda igual. O sea como... Si hay como alguna duda específica... Pues... Sobre todo con las manos es muy fácil verlas. Entonces... Entonces... Deja un texto su edición. Y volverla aún más delgada. Y volverla a hacer un bend. Un poquito ahí. Accept. Y... Damos un Reconstruct. Listo. Un poquito ahí. Entonces... Ya puedo ahora esculpir. Acá. Alrededor. Eh... Trim Dynamic y Trim Adaptive. Ah... Tienen un buen que no los uso. Este... Ah no. Espérate. Estos son los brushes. ¿Verdad? Estaba pensando en otra cosa. Eh... Si son los brushes. Ya no me acuerdo. Si. Ah si. Es que estaba como... Perdón. El Trim Dynamic es uno de mis brushes favoritos. De hecho. Porque... Imagínate que tienes un bloque de mantequilla. Y lo que haces es con... Tienes una espátula muy... Eh... Ancha. O sea no tienes un cuchillo. Sino... Es como una espátula un poquito más ancha. Lo que haces es pasarlo alrededor del bloque de mantequilla. Y le vas como... Quitando más a poco a poco. Le vas quitando... Eh... Volumen. Y lo vas de alguna forma... Raspando. No sé... Pero no... Pero no es un raspón como... Eh... Como fuerte. Si no es más... Mucho más suave. Entonces lo voy a mostrar aquí por ejemplo. Con el... Trim Dynamic. Lo que hace es... No sé si alcancen a ver. No sé si alcancen a ver. Pero como que va raspando. Justo como si... Imagínense que el modelo fuera de mantequilla. Entonces lo va raspando y le va quitando... Como volumen. Y utilizamos la función alterna. Del... 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 Del brush. Con la tecla Alt. Lo que hace es crear como volumen extra. Pero... Pero digamos como... Alrededor de un plano. Entonces también de repente es útil para emparejar... A... Crear más volumen y emparejarlo a cierto nivel. O sea. Es decir. Por ejemplo. Si quiero aquí crear más volumen. Más o menos tomo un plano. Y medio lo empareja. Ese es el Trim Dynamic. Y el Trim Adaptive. Es muy parecido. Pero... El... La diferencia es... Justo el Dynamic. Se ajusta más como a la superficie. O sea. Con el Dynamic puedo... Digamos como... Rodear toda la escultura. Todo el... Eh... Como la silueta. Y el Adaptive. Se queda más bien fijado como a un plano. Entonces en este caso... Este sería como... O sea. Es como si... Realmente... Tomáramos el punto. Y lo aplastáramos... En esa normal. Y ahí se queda. Entonces... Obviamente es como... Un poco más extremo. Sirve mucho para ciertos casos. O sea. Por ejemplo... Una de las funciones muy útiles... Es... No sé. Con la planta de los pies. Pues lo pasamos aquí. Y entonces... Se va como aplanando. Toma la normal. Del que tengas. Y te ayuda mucho. Si esto por ejemplo está parado en algo. O necesitas que algo esté completamente plano. O sea. Es bastante útil en ese aspecto. Y... Esa es la diferencia. El Trim Dynamic... Lo... Es uno de los brushes que más utilizo. Este... Aquí tengo todos estos brushes. Porque pues... Hay muchísimos. En ZBrush. Y de hecho si abrimos Lightbox. Acá en... Brush. Todavía tenemos muchos más. Más todos los brushes custom que... Que cada quien... Los que bajemos. Y todos esos. Pero de todos esos. Estos son los que más utilizo. Y de todos estos. Eh... Tengo mapeados del 1 al 8. Los que utilizo prácticamente todo el tiempo. Entonces tengo aquí en el 1 el estándar. En el 2 Clay Build Up. Y... Alt 2. Tengo... La versión alterna. Nada más con... Con un alfa mucho más suave. Me gusta más como se ve. En lugar de que se ve así todo... Como duro el trazo. Con el círculo. Se ve más suave. Este... Y luego en el 3 tengo Move. Y... Move Topological. En el 4 tengo Dam Standard. Y Dam Standard 2. Que por cierto si no la han checado. Chequen la página de Damian. Este... Excelente artista. Y aparte pues el brush es gratis. Eh... No estaría más. Si pueden donarle un poco. Eh... La verdad si se lo merece. Es... Es un excelente artista. Y todos hemos usado sus brushes. El Dam Standard. Luego en el 5 tengo el Snake Hook. Antes tenía el Pinch. Pero lo estoy cambiando. El Snake Hook también. A veces... Me gusta mucho el Snake Hook. Para mover cosas. O exagerar un poquito. Eh... Ciertas formas. Es bastante útil. Y cuando... Sobre todo cuando es como Concept. Y es más como Freestyle. Me gusta mucho el Snake Hook. Pinch. En el 6, 7 tengo el Inflate. Y en el 8 tengo Dream Dynamic. Esos brushes los uso todo el tiempo. Para esculpir. Eh... A lo mejor ahorita. Que estoy... Haciendo una escultura un poco más precisa. De... Este... De un personaje como para producción. No los estoy usando todos. Pero cuando hago... Como... Esculturas más... Más libres. Más como Concept. Si los uso prácticamente todos. Todo el tiempo. Me gustan mucho porque... Pues no sé. O sea... Siento que son los esenciales para esculpir... La base. Porque hay... Hay brushes que son ya más específicos. Entonces digamos que... Yo diría que son los generales. Y... Este... A mis alumnos se los enseñaba también en ese orden. Porque siento... Es el orden en el que a mí me funcionaban mucho. Y... Y creo que ellos también. Eventualmente le agarraron la onda más fácil. Empezando con esos... No, de nada. No hay bronca. Así que nada más checando mi dedo para... Gracias por ver el video. Déjame darle un poco de forma al dedo gordo, que no quede tan super perfecto. Gracias por ver el video. Y ahora tomo esta otra, yo creo que la uña original ya la voy a apagar, que ahorita no la necesito. Y entonces duplicado. En este caso no me conviene resetear las transformaciones, si presiono alt y le doy click a esta flechita, reseteo las transformaciones hacia el world. No me conviene porque siguen alineadas al objeto, entonces es mucho más fácil manipularlo cuando sabemos la orientación. Gracias por ver el video. En este caso la forma de la uña no es exactamente igual. Así cambia un poco. Y o sea, obviamente nada de esto es final, porque incluso a la misma uña todavía hace falta esculpirle más cosas. Trata de hacerlas como más irregulares, un poco más crecidas, no tan así como... Entonces es un guerrero, pero entonces no puede tener las uñas perfectas, tiene que tenerlas igual y después como mordidas o medio cortadas o destruidas. De hecho, o sea, lo que me gusta mucho de este personaje es que tiene un montón de cicatrices por todos lados, entonces va a estar bien interesante esculpírselas también, va a estar bueno. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. que onda Sculptman 84, bien bien y tu, como te va Ricardo tengo mas o menos como 7 años esculpiendo pero esculpiendo ya mas en forma como 3 o 4 porque cuando empecé a trabajar era mas generalista entonces me tocó hacer de todo me tocaba modelar, animar, riguear no porque nunca fui muy muy bueno o mas bien nunca aprendí lo suficiente pero animar, modelar, texturizar, renderear incluso cosas de 2D o de post, rotoscopeo y todas esas cosas si empecé como muy muy generalista a trabajar pero fue en los ultimos 4 años mas o menos que decidí enfocarme mas en modelado, texturas, personajes de todo este rollo si, si voy voy a ir con unos cuates de México y de aca de Montreal bueno de hecho, osea, vamos, allá siempre se junta gente de todos lados y conocí a mucha gente muy cool, muy cool el año pasado casi todos van a volver a ir, entonces se va a poner bueno, si va a estar muy cool es uno de los, ehh, es realmente el único evento al que si no podía faltar pero pues por lo mismo ya no voy a poder ir al Pixel Atlas este año, este por el dinero en parte pero también por el tiempo son muchos días de viaje y pues ahí hay que trabajarle no se puede todo no se puede todo aquí me voy a empezar a darle forma a este brother ah que cool, también vas? que buena onda si, por allá te topo men se va a poner bueno si, los nil boarders son muy difíciles porque son como chubby aquí y luego van y luego van pero no estoy súper preocupado con eso ahora mismo ah, fuiste el año pasado? yo andaba por ahí el año pasado por ahí el año pasado alastero alodero alero 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 Música Este sería para mí el tercero Fui 2015 Por primera vez Pero fui solo Entonces Fue Fue todo bastante nuevo Fue muy cool Y luego el 2016 no pude ir 2017 fue el año pasado Ha sido por mucho el mejor En mi opinión De Como mi experiencia ahí Y Este sería el tercer año No nos vimos por ahí No platicamos porque Igual y nada Esto es en algún rato Ahí como que Subrochamos el copo Ah pues este año ahí nos saludamos No worries Ah pues este año ahí nos saludamos Aparte este año Pinta que va a estar mucho más bueno Porque se juntan tanto El 20 aniversario De Pixelogic Y de Nomon Creo que es el 20 de los dos No estoy completamente seguro Pero pero sí Pinta que va a estar bueno Entonces madre Sí, yo sé Es igual Conozco, es raro porque ubico mucha gente en Facebook Igual ya sea por su nombre O por su trabajo Pero de rostro o físicamente Entonces de repente Platicando con un montón de gente Ah, tú eras tal, sí, claro Mucho gusto y así Se pone padre ¿Cómo se avisa los bordes de una máscara o un polygroup? Es que la malla está en base a cuadrados Los bordes salen cuadrados Sí Depende de la resolución Porque obviamente Por ejemplo No es lo mismo crear Una máscara ahorita aquí Y crear un polygroup Me va a hacer un polygroup circular Pero obviamente el borde depende de cada polígono O sea, aquí lo que se enmascara es el polígono completo Entonces si tengo menos resolución Y hago una máscara similar Polygroup va a ser muy diferente Porque es los polígonos que alcance a Este Enmascarar Entonces Lo que Bueno O sea, la forma Obviamente es Primero tener más resolución Porque mientras más resolución tengas También Te permite con click Con control click sobre el modelo Te permite suavizar la máscara Entonces se vuelve O sea, en lugar de que sea como Completamente rígida Si la vamos avisando Se vuelve hasta más suave Entonces tenemos ya esta curva Y la podemos ir avisando Y avisando Y avisando Hasta que prácticamente Ya casi no se ve Entonces si Este No sé si eso sea Tu pregunta Espero que sí Espero haberla entendido bien Aquí en esta parte Esta parte de los tendones Está medio tricky Porque igual yo no sabía mucho Pero cuando lo chequé la primera vez O sea, resulta que Tenemos El tendón Pasando por encima del hueso Entonces digamos Que imagínense que este es El hueso acá abajo Y aquí está el tendón Pasando por en medio Es como una forma muy 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 Simplificada Pero No se nota mucho Pero más o menos ahí Que Se vea como la forma Y aquí de nuevo Checando mi mano rápido Por unos Algunos ajustes Sí, la mano es Es un final boss Tiene su chiste Son muchísimas cosas Por eso Es una de las partes Más complejas de hacer Y Algo O sea, algo muy común Es que Estamos muy acostumbrados A ver manos Pero no Analizarlas No Como observarlas Bien Bien Completamente 8 Si son No sé O sea, si son ya como más De alguna forma No No Notebooks O no sé como se le llame El término Si son ya Compos de escritorio Es común que traigan 8 de RAM Entonces yo creo que Es más que suficiente Digo Es suficiente Y 16 es más que suficiente 32 es excelente Más de eso Ya creo que sobra O O O No es No es utilizado Tanto por ZBrush Ah, sí Su curso En un arma Es increíble Ah, sí Es realmente bueno Realmente, realmente, realmente Bueno Tanto por Tanto por Tanto por artist and teacher he's working in BFX and that's the bulk of the studies that I did but I might check Raph's Gumroad because everybody keeps telling me about it and it's like you never stop learning anatomy so like a recourse would be actually not that bad I'll see you next time Uy, eso fue 2015. Ya tiene rato. Sí, es muy bueno. Sí, justo anatomía 1 y 2. Esa fue la primera vez que realmente me puse a estudiar anatomía como en serio. Después de ahí, después de su clase, conseguí algunos libros, sobre todo los que recomendó, y luego algunos otros, Anatomy for Sculptor, está muy bueno. Y pues en general, algo que me puse a ver mucho, me puse mucho a estudiar como físico-culturistas, porque se les marcan mucho más los músculos. Entonces, aunque no sea la norma como el promedio de la gente en general, pero son excelentes para estudiar anatomía porque tienen una cantidad de grasa corporal muy baja y están súper musculosos, entonces siempre se ven muy bien los músculos. Ah, pues mira. Igual y por ahí andábamos, man. Sí, exacto. Fue justo ese curso. Uno de los mejores que he tomado. Me está convenciendo mucho esta uña. Voy a enterrarlo un poco más. De hecho, creo que esta también tendría que... De hecho, creo que todas. Vamos a tener que bajarlas un poco más. Tenemos que bajarlas un poco más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Como les dije no tengo prisas en lo absoluto. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Aunque tengo preparado a veces las referencias que voy a usar. Luego necesito como de cosas en específico. ¡Suscríbete. Entonces siempre es bueno seguir agregando y recolectándolas más que se puedan. ¡Suscríbete. 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 ¿Suscríbete. ¿Suscríbete. ¿Suscríbete? 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 Acá la palma, le falta un buen de trabajo. Pues depende mucho, ahí la verdad no estoy completamente seguro y no quiero echar mentiras, entonces tendría que investigar pero creo que no, creo que hay opciones. Pero pues obviamente lo más conveniente sería conseguir un trabajo. ¿Qué onda Luisa? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Qué chido que andas por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está viendo medio huesudo el pulgar, ahorita que lo estoy viendo. Voy checando con los refs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, qué bueno que te guste. Y me gusta que andes ahí pendiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a esperar unos ratitos a ver si no muere. Si no, a todos modos con los crash, este nuevo, el quick save es bastante bueno y siempre recupera todo. Nunca he tenido pérdida de nada ya con los crashes. Es un poco fastidioso que ocurran, pero vamos a ver un ratito más y si no se soluciona, le doy crank. ¡Suscríbete al canal! No, no hay ni trick. No, no hay ni trick. No hay ni trick, es solo horas de trabajo. But I guess, like, references, having a pretty robust library of references helps a lot to give you different information about the thing you're trying to sculpt, so that would be the tip. Especially, like, if you're trying to make something look, like, realistic or believable, you need to have references, otherwise you're just making things up as you go along, and that's not really the purpose of this. I'm gonna close this thing. I don't know what happened. Eh, tu pregunta sobre lo de la visa, no sé si esa era la pregunta o no, me perdió un poquito. Eh, aquí está. Si prácticamente no perdió, perdió nada, vamos a trabajar en una subdivisión más baja, porque, igual, y fue por eso. Es sobre preguntar las preguntas correctas. Pero para encontrar estas, tenemos que ir en un viaje. Así que, ¿te gustaría ir en esta jornada conmigo? Sí, si tu pregunta era la de las visas, este, que la respuesta es que depende mucho. Si es un permiso abierto de trabajo, no importa. Y te puedes mover a donde sea, pero si no, si es uno de los que depende de tu empleador, entonces tienes que tramitar, bueno, o la empresa tiene que tramitarte un nuevo cada vez. El estudio donde yo estoy trabajando tramitó mi visa por primera vez, yo nunca había trabajado en Canadá. Gracias. 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 Y antes de que esto vuelva a morir, lo voy a salvar. ¿Cómo está el volumen de todos? ¿Cómo está el volumen de todos? ¿Me escuchan bien? Según yo sí, ¿no? No, 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 o sea, no, no puedes mentir con esas cosas porque, pues es, es, al estudio le interesa saber si tiene que hacer el trámite. No. Creo que no es algo que puedas tramitar por ti solo, nada más. La verdad no estoy, es información que no, la cual no conozco al 100%, más bien te recomendaría, yo creo, contactar a alguien de, de recursos humanos, de algún estudio. Es decir, o sea, escríbele y pregúntale los trámites y eso porque prefiero no echarte mentiras, la verdad no estoy completamente seguro. Más vale, yo digo. Más vale, yo digo. Más vale, si boom, te iso. Más vale,есть If weapon+. ¿Se escucha mucho la música? ¿Está muy fuerte la música, así? ¿Quién le bajo tantito? ¿Por ahí está bien? ¿Se escucha mejor así? Ah, perfecto. Bien. Porque me gusta el color azul. No hay una razón específica. Es nada más por eso. Sí, yo lo que preguntan es si es como visa abierta. Pero por lo mismo te digo. A lo mejor te conviene contactar a alguien de Recursos Humanos. Porque puede que no sea eso exactamente a lo que se refiere. No sé la verdad. Prefiero no darte información que sea incorrecta. Mi experiencia fue que apliqué. Me entrevistaron. Y me dijeron que sí. Y ellos tramitaron mi permiso de trabajo. O sea, fue muy simple la verdad. No tuve que hacer yo prácticamente nada. De nada, men. Sí, ojalá te sirva la información. 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 Gracias por ver el video. ¿Cuál es el video de tu modelo? 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 digamos, estas, ¿no? O sea, los volúmenes musculares, los pectorales, el cuello, los deltoides, el trapecio, el cráneo, la nariz, la boca, todo ese tipo de cosas que ya empiezan a dar más forma a lo que tenemos en los primitivos, en las formas primarias. Y después de eso vendrían las formas terciarias, que por ejemplo serían aquí formas ya un poco más pequeñas, que no deforman tanto la silueta, como aquí el cerratos, por ejemplo, o esta vena que está aquí corriendo, los músculos del antebrazo, todo ese tipo de cosas serían formas más terciarias. Y después el micro detalle es poros y arrugas y todo eso. Entonces independientemente de si eso es, si el modelo es para producción o para concept, ese es más o menos el workflow que sigo. Porque es lo más fácil. Entonces, en ese orden lo que me permite es, por ejemplo, si necesito trabajar formas, no sé, que tienen que ver más con los volúmenes primarios, como es decir, digo, con los volúmenes secundarios, como es decir, esculpir el bicep o el tricep o ese tipo de cosas, lo que haría sería trabajarlo en resoluciones más bajas. Es decir, tener poca resolución, justamente para enfocarme en las formas más grandes y poder modificarlas si así es necesario. Porque si aquí le doy un smooth es mucho más fácil, cuando tengo poca resolución, a que si me voy a la resolución más alta y después quiero suavizar esta misma forma, me voy a tardar mucho más. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando es este... No sé, voy a volver a empezar con aquí una esfera. Algo tan sencillo como empezar un concept en... Así como con Dynamesh. O sea, realmente me gusta empezar con algo que no tiene mucha resolución. No sé. Vamos a ver aquí como algo así muy rápido. Entonces a lo mejor digo, ah, ok, 128 está muy alto. Incluso, dependiendo de lo que necesito, incluso me puedo ir hasta 32. Y esculpir los primeros rasgos en esta resolución. No necesito más, porque esto lo que me permite hacer es identificar primero los rasgos principales que quiero que funcionen. Y ya una vez que tenga eso, una vez que tenga las formas principales, puedo enfocarme en ya sea subdividir esto o incrementar la resolución. Y entonces ya tener más con que trabajar. Entonces no importa si sea como para concept. O un estilo como más freestyle. O sea un modelo para producción. Es más o menos el mismo proceso. Entonces espero que sí haya servido más o menos el ejemplo. Sí, bueno, esa es la otra. También si lo que quieres hacer es algo realista, pues obviamente. Pero incluso con cosas como Toon. O con cosas estilizadas. Conviene mucho conocer anatomía. Porque entonces tienes un mayor conocimiento de cómo reinterpretar todo. Es más fácil. Y de alguna forma es que las cosas no se vean raras. Porque es muy fácil regarla. Vamos a comenzar. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Si, pues utilizar un modelo base también Pero por ejemplo Si es el caso, no sé El ejemplo más reciente que tengo Es el personaje que hice para el challenge De Artstation de Beyond Human Es un concept de Beyond Hurry El personaje es humanoide pero no es humano Es un alien ahí raro que tiene Un chorro de rasgos Medio específicos, entonces para eso Pues no podía hacer un base mesh porque no No lo tenía, entonces lo que tuve que hacer Fue esculpirlo Fue esculpirlo directamente en Seabroach Primero las Las primeras formas Y después Aventarme la re topo a mano Que es un proceso que me gusta mucho Porque justamente se me hace Hasta cierto punto Las criaturas y los Los monstruos y los aliens se me hacen Hasta cierto punto más interesantes En cuanto a formas que los humanos Pero eso no quiere decir que los humanos sean interesantes Porque dentro de los De que todos somos iguales Si hay cierta Cierta originalidad Y cierto encanto en la individualidad De cada quien Y cada humano es diferente Obviamente Entonces Tiene su reto Pero Es de alguna forma como Una reinterpretación De las mismas formas siempre 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 son los mismos rasgos A menos que digo Sean cuerpos completamente diferentes Como no sé Un bebé Y Y un físico culturista O una señora anciana Y un niño Ahí si cambia un montón Pero en general Siguen siendo las mismas ideas Y con una criatura Se puede explorar Muchísimas cosas Me gusta mucho hacer de los dos De hecho me gusta Me gusta mucho trabajar también humanos Justo por eso O sea porque también tienen Un reto muy interesante Y como no tengo Aún en mi portafolio Un personaje 100% humano Pues decidí Hacer este Para tener De los dos Estoy checando como se ve ahí Y Gracias por ver el video. 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 Un truco para no tener que apagar todo el modelo. Está bastante útil. Como lo tengo por polygroups. Si me voy a brush. Y en automask. Aquí está un slider. El slider de mask by polygroups. Vamos a mover. Vamos a mover. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El dedo. El dedo. Y ya está. Y ya está. Como las manos. Y ya está. 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 Una pose en T. Super estirada. Y que tenga los brazos un poco relajados. Y así el frente ayuda al rig. Porque va a ser una pose bastante natural. De hecho. no sé si lo vaya a animar. Pero sí lo quiero riguear para al menos posarlo. Entonces por eso es como. Es útil tener una pose más natural No, he's going to have like his clothes, but thanks man Aquí sigo con esto, entonces nada es apagarlo para ya continuar en todo el modelo Y voy a salvar de nuevo, just in case Eso ya casi termino con la parte externa de la mano Falta todavía la parte interna Y esto nada más como primer pase Porque sobre todo con las arruguitas estas de los dedos Y eso es probable que aún cambie cosas 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 La en Marvelous Hice unos sketches rápidos de la ropa en Seabroach Pero va a ser en Marvelous O sea, estas cosas, esto lo esculpí en Seabroach y luego fue un Seabro Mesh Súper sencillo, no tiene gran ciencia Pero nada más como para darme una idea para hacer el blocking inicial del personaje Pero sí, va a ser en Marvelous Pero sí, va a ser en Marvelous También un truco que me gusta mucho con el Move Brush Es activar la curva El AcuCurve Lo que permite hacer es mover cosas como así medio puntiagudas Entonces es bueno para mover esquinas Para que la figura no quede tan pesada en cuanto a poligonaje Porque sí está medio pesada O sea, aquí En este nivel de subdivisión tengo 6.3 millones de active points O sea, esto nada más aguanta una subdivisión más Porque 6.3 por 4 me da como 25 o algo así Y ya más de eso no podría Porque ya me daría como 100 millones Y mi computadora no aguanta los 100 millones Pero entonces lo que voy a hacer para el micro detalle Y este... Tengo dos opciones O sea, para el detalle Como me interesa realmente hacer close-ups de este cuate Yo creo que la resolución de las texturas que voy a manejar Al menos para el cuerpo No sé Al menos para el rostro No sé si para el resto del cuerpo también Pero yo creo que sí Va a ser como de 8K Porque sí quiero hacerle close-up Entonces... Tengo la opción o de usar... El Geometry HD en ZBrush Para esculpir Lo que haces es como subdivisión local en ciertas zonas Y te permite esculpir a mayor resolución O la otra es proyectar mapas en Mari Que tengo también ganas de usar ese workflow Con los mapas de Texture en XYZ Hacer una proyección en Mari Esa proyección es pintada O sea, la pinto... Se puede hacer también aquí en ZBrush, de hecho Con el Spotlight Pero me gustan más las herramientas de Mari para texturizado Y con eso... Tengo básicamente como una base de micro detalle Que después ya nada más puedo utilizar como displacement Que no necesariamente tiene que ir esculpida dentro de ZBrush Sino que se utiliza como displacement Al momento del render Entonces... Pero va a ser una combinación de varias cosas Porque yo creo que va a tener que sacar varios displacements Y medio... Ahí photoshopearlos juntos Porque... Si se fijan en el concept Tiene unas cicatrices Y tiene varias cosas Entonces también le quiero poner como de repente Una costra por ahí O da cierto daño por... No sé, una cortada o algo así No quiero que esté perfecto Con toda la piel perfecta Entonces... Si va a tomar un buen rato Un buen, buen rato Ahorita por la chamba no he podido avanzarle fuera de los streams Pero espero que pronto... Que ya esté un poquito más relajado todo el asunto Continuarlo también en mi canal personal Pues para darle un rato en ambos Y acelerar el proceso Estaría súper bien si lo puedo terminar antes de que acabe el año Pero... Pues vamos a ver Porque este tipo de personajes Pues no me gusta Y no... O sea, sobre todo si es para portafolio Como... Como no es... No es mi trabajo de full time Trabajar en este mono Si fuera, no sé, en un estudio Y lo único que tuviera que hacer sería Fuer a trabajar en este tipo de personajes Pues... Si sale mucho más rápido Pero si es en tiempos libres Y en fines de semana y así Toma muchísimo más Toma meses Los personajes para cinemáticos Sobre todo siendo el primer personaje Este calibre que me aviento así Entonces toma tiempo También se決定 deành un video Si sale mucho más rápido Atreven en este video Quiero que hay... ¡Vamos a la gente bodca en el video! ¡Favor a la gente que ha sobretelado! ¡No! 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 Creo que ahí va quedando Más o menos va quedando Con las manos hay que tener un montón de paciencia Eso es yo creo fundamental Porque es bien fácil que queden mal Es bien fácil echar a perder con las manos Y que queden bien feas Entonces hay que tener un montón de paciencia Más o menos va quedando con las manos No, Cinematic imagínate que es como Es pre-rendereado Imagínate que es como animación pero como realista O sea El trabajo que hace Blur Studios O Digipictures O Blizzard Cinematics Es ese tipo de cosas Como una película Porque existen como tres áreas Como generales o grandes En las que uno puede trabajar Que son animación Videojuegos y VFX Y el workflow Al menos para los modeladores es muy parecido Pero hay ciertas cosas que cambian En videojuegos sobre todo es la más diferente Porque como es algo que se trabaja en tiempo real Se tiene que hacer lo de los Bakes de texturas Para pasar un detalle de High Poly A un Low Poly La resolución Las texturas La resolución tanto del modelo como de texturas Son diferentes Animación Usualmente es todo Pre-render Pero la diferencia con VFX por ejemplo Es que tenemos el elemento de Live Action Lo que está grabado con cámaras Y se tiene que hacer integración Y ese tipo de cosas Y los Cinematics Están como en medio Entre la animación Y los VFX No son como ni uno ni otro Procesivamente hacen como Recreación de humanos Full CG Entonces no tienen como Live Action para nada Es todo 3D Pero tienen elementos Y parte de workflow Que comparten con animación Y con VFX Este Entonces O sea Los Cinematics Usualmente son como de juegos Pero Pero a lo que se refiere Es un workflow diferente A que si fuera un modelo Para videojuegos No sé si me explique ¿Qué onda Leis? ¿Cómo andas? O Legis No sé cómo se diga tu nombre Todavía queda un rato Todavía queda un ratito Le voy a dar unos 40 minutos más Y a las 11 de la noche De acá acabo Wow A veces Se me devuelve loco La intensidad Vamos a quitar acá Tengo puesto el IQ Curve Para el Brush Surfacing Modeler Bueno no sé Yo no Esa posición Este Está seguro que es Surfacing Modeler Porque usualmente Lo que se hace es Surfacing Artist Y eso es más de texturas O sea Surfacing se refiere Tanto como a texturas Y shading Como look de esas cosas Entonces muchas veces Como Tiene que ver con la creación Como de Micro detalle Y esas cosas Pero si esculpes un poco Pero tiene más que ver Con texturas No tanto como con modelado O sea al final A mi me gusta mucho Hacer las dos Y pues O sea Van como de la mano En muchas cosas Pero En estudios grandes Si separan Los departamentos Este Bastante Marcado Vamos ya con la última uña Y de hecho esta La voy a colgar un poquito más Y listo Usualmente las del dedo medio E índice Son un poquito más planas Y luego la del anular Y el menu Que son más Más curvaditas Son un poquito más 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 Es que se van volviendo como trabajos más específicos y también depende, en ciertos estudios lo llaman de una forma y en ciertos estudios lo llaman de otra forma. Hay estudios por ejemplo en los que los modeladores tienen que hacer los UVs. La mayoría de los estudios los artistas de textura hacen los UVs. Hay estudios en donde no hay distinción entre modeladores y texturizadores sino que es como te toca hacer todo el asset, modelado, UVs, texturas, shaders. Depende mucho, cada estudio se acostumbra a sus producciones, entonces saberle a todo lo que pasa es que como no quiero que sea nada más una escultura sino que sí quiero que sea un personaje de producción así completo bien, final y todo, lo ideal es tener las uñas por separado. Llevan otro material y es más cómodo. ¡Hasta rica! No puedo peoät. No puedo peoät. ¡Hasta rica! Gracias por ver el video. 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 Este... Pero para variarle poquito. ¿Y qué tal? Sí tengo muchas ganas. Lo que pasa es que también son caras las impresoras 3D. Podría empezar con una... Así como más barata, como para prototipos y esas cosas. Eh... Supongo... Ah, pues estaría cool. Podríamos... Podríamos ver si se puede. Sí estaría padre. Sí... 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 ¡Eso... Y... Ajá. Este, ¿qué onda? Sí, de hecho, ahí en el stream pueden ver Están mis redes Ahí en la barra que está acá abajo Por ahí Aparece mi Twitch Y luego es el mismo nombre para Artstation, Instagram, Facebook Y Twitch, José Rosales Art Pero si buscas Artstation, José Rosales Ahí sale luego, luego Es mi portafolio Mi portafolio personal Y ahí puedes checar algunas cosillas que he hecho Bonjour Bonsoir, más bien Sí, las de resina son carillas Las armas, ¿te refieres a Los props de este mono? ¿O a cuáles armas? Sí, yo te he hecho más O .. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los accesorios? Sí les voy a esculpir cosas, pero depende de qué sea el accesorio. Va a ser una combinación entre esculpirlo y utilizar a lo mejor alfas o texturizarlo porque sobre todo para las telas es mucho más útil crear los displacements en un programa como Mari. Se puede en ZBrush, pero Mari tiene muchísimas herramientas y muchísimas posibilidades de crear mapas con alta resolución. Entonces para cosas como el displacement de las figuras y eso es muy útil hacerlo más como en texturas y no tanto esculpido. O sea, ZBrush es un excelente programa que te permite hacer un montón de cosas, pero cuando estás hablando ya de producción, una producción en la que vas a tener un pipeline establecido y donde vas a tener que animarle y bla bla bla. Siempre es un conjunto y siempre se hace como en un montón de programas diferentes. ZBrush aunque es muy bueno en muchas áreas no es el mejor en todas, entonces hay otros programas que hacen mejor cierto tipo de cosas. Y por eso muchos de esos detalles los voy a hacer más bien como en texturas. ¡Gracias! ZBrush 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo los colocas? ¿Los importas? ¿O le das a pen? ¿O cómo le haces? Creo que con el gizmo puedes centrar aquí... Déjame ver si recuerdo cómo era... No sé, por ejemplo, los ojos... Bueno, está aquí y este... Voy a darle sin simetría hacia el centro. Voy a mover a la derecha según yo. Si le das... Home... Los mandas como al origen de ZBrush, que es como por aquí en el centro. Tendría que checar porque no me acuerdo bien... Tendría que checar porque no me acuerdo bien... Es que están los mirror, pero eso es diferente. Y el mirror and weld y todas esas cosas. No me acuerdo. Sí tendría que checarlo. Sorry. Voy a volver a salvar. Voy a volver a la derecha. Empecé en la escuela, en la universidad Empecé las primeras clases de ZBrush Y ahí aprendí como a usar el programa Así muy básico Pero después de ahí me moví yo por mi cuenta Y empecé a aprenderle Algunas cosas En los tutoriales oficiales Los de la página Cuídate men, que estás muy bien Por ahí nos vemos en el Summit Va a estar bueno Ah sí, a veces con los tutoriales De la página A veces en YouTube Pero también de repente llegué a tomar Alguno que otro curso o clase online Y pues le vas aprendiendo Truquillos y cositas Y también mucho de eso es con el uso del programa Vas descubriendo tu propio Workflow, tus propios truquillos Que van funcionando O tu propia forma Como de hacer las cosas Entonces es una combinación de las dos Se puede ser completamente autodidacta Pero yo creo que apoyarte De maestros Que ya han pasado por Por muchas horas Previas de De aprendizaje y tal Y que también ellos mismos Han aprendido de otros artistas Agiliza mucho el proceso O sea definitivamente Creo que Que tomar clases Y tomar clases enfocadas Con alguien que sepa Lo que está haciendo Y que sepa enseñarlo bien Te agiliza El proceso de aprendizaje Muchísimo No tienes Se glorifica mucho De cierta manera Creo yo El ser autodidacta Este Si es Es complicado Porque También yo siempre le digo A mis alumnos Que ellos tienen que aprender A ser autodidactas O les decía más bien Que no se pueden quedar Únicamente con lo que los profesores Les daban en las clases Porque Tienes tú Que saber Aprender por ti mismo Y saber dónde buscar recursos Y saber cómo Cómo implementarlos Pero También por el otro lado En el otro extremo No es Desde mi punto de vista Lo más recomendable Ser únicamente autodidacta Si existe la posibilidad De tomar Clases o instrucción formal Con alguien Que sea experto En la materia O que tenga más experiencia Que tú al menos Siempre es mucho más rápido O sea Es una combinación De las dos cosas Definitivamente Pues aquí está ya El La parte frontal Yo creo Creo yo Y ahora vámonos A las palmas Me恭喜 El Tosa Mis Pues aquí está T realidad Más Tosa 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 Basta Deja Tosa Tenta Tosa ahí tenía marcadas unas líneas pero como que no estaban super bien y Esta parte si me da un poco más de flojera porque es todavía un poco, siento yo, más compleja. Ya que estoy tratando de ver más o menos mi mano para aplicar unas cosas aquí. Ya que estoy tratando de ver más. Ahora las voy a juntar de una vez en un subtool. Entonces tengo las 5 uñas aquí. Voy a dar merge down varias veces. Entonces ya tengo las 5 uñas de este lado. Vamos al subtool master y le damos un mirror. No, definitivamente la tableta. Para sí brush el mouse ni lo intentes. O sea, lo puedes intentar si quieres sufrir, pero no, definitivamente la tableta. No, de hecho para el dynamesh se utiliza más bien para empezar la base. El dynamesh no se utiliza para detallar. Cuando ya vas a detallar lo ideal es tener una geometría ya limpia. Puede ser con, ya sea que sea un base mesh o puede ser retopo o puede ser incluso un remesh, sí remesh. Pero el dynamesh es más bien para cuando necesitas explorar la forma. Que no tengas esa restricción de geometría, sino que puedas esculpir libremente y explorar la forma y explorar silueta y volumen sin tener restricciones, sin tener límites. Para eso el dynamesh es excelente, pero para detallar realmente no es muy útil. El Sculptris Mode, por ejemplo, también es una combinación más o menos entre ambas, porque como es Live Tessellation, este te permite detallar sin necesidad de tener subdivisiones, sin necesidad de tener geometría limpia. Pero se vuelve muy pesado y muy denso, muy rápido, entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero es muy útil igual para, es como una extensión al dynamesh, se pueden utilizar mucho en conjunto. Sí, ahorita estoy usando niveles de geometría. Ahorita tengo, bueno déjame checar aquí nada más rápido las uñas. Sí, ya quedan de los dos lados. Ahorita tengo cinco niveles de subdivisión con este mono. Y este sería el nivel más bajo. O sea, es un base mesh no tan denso, pero tampoco súper bajito. Sí, exacto. Si hago dynamesh pues ya valió. Vamos a seguir un ratillo acá. Vamos a seguir un ratillo acá. Adyame, profunde este postal. Adyame,fai. Adyame,ia. Adyame. Adyame, Pedro. Adyame, haar o oro. E嘛, i Gilbert pilla, Aquí se ve rara la mano desde este ángulo, entonces... Está viendo muy cuadrada. Muy ancha. ¡Suscríbete al canal! 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 La ventaja de dibujar manos es que siempre tenemos la referencia a la mano. Qué mal chiste, ya me voy. No sé, depende mucho. Es que a veces no me inspiro como tal, sino empiezo algo, empiezo con una esfera y empiezo a moverle y de ahí voy viendo qué sale. Y lo que las formas medio me digan, así como, ah, pues vete por aquí o vete por allá. A menos que tenga una idea específica en mente, pero usualmente cuando es que echa algo es como en blanco, así sin pensar. Y me dejo guiar más por la forma que, también muchas veces, o sea, yo sé que lo que esculpo no tiene sentido a veces. Pero es interesante como por práctica o para explorar nuevas formas o nuevas ideas, está cool. Pues ya lo voy a parar por hoy. Voy a hacer de nuevo la comparativa de cómo se ve el antes y el después. Así rápido. Ah, pero no, no se va a poder porque cerramos y brush varias veces. Bueno, ni hablar. Sí, no, no se va a poder. Pero bueno, ahí va. Ya se va acercando cada vez más. Las manos era algo súper importante porque es algo súper icónico del personaje, entonces era importante que salieran. Y para el próximo stream terminaré las manos de aquí adentro y le voy a dar también a la cara, que era mi intención darle más detalle y corregir algunas cosas de la cara, que ya no me dio tiempo ahorita. Este, sobre todo las orejas también le faltan un poquito y alrededor de los ojos. Este, y ya después de eso me voy a seguir con los props. Con la ropa, con la armadura, con las armas que tiene y todo eso. Y pues ya. De ahí hasta que acabe. Depende mucho del personaje. Para el que hice para el challenge de ArtStation me tardé como dos meses, más o menos. Pero sí depende mucho. Depende mucho del tipo de personaje, que si es humano o no es humano. Si es tú o es realista. Depende de un chorro de cosas. Este, no hay, realmente no hay como un estimado así que funcione 100% de las veces. Pues gracias a todos de nuevo. Siempre es un gusto que me acompañen. Me gusta mucho platicar con ustedes mientras trabajo. Le voy a seguir en español con este mismo cuate, con este mismo personaje en dos semanas. La próxima semana voy a streamear de nuevo en inglés. Por si quieren caerle, darse una vuelta y platicar y todo. Va a ser una colaboración que estoy haciendo con Oscar. Entonces, este, igual se pone padre. Es diferente, es completamente diferente. Es mucho más dinámico. Es más como de concept. Entonces, por ahí si quieren darse una vuelta. Muchas gracias de nuevo. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.